De acuerdo al Instituto Boliviano de Comercio Exterior, el crecimiento del Producto Interno Bruto del país va a ser menor, el menor registrado en los últimos 20 años. ¿Cuáles han sido los motivos? Hablamos de la inestabilidad, los conflictos que se han registrado en el país, las elecciones y también los incendios. Lo objetivo, lo crítico es que ha habido una pérdida económica muy, muy seria, reitero, por esos factores. El ambiente electoral, los problemas externos, la situación interna del país, el 4,5% quedó atrás. Ya el INE reportó que hasta junio la economía había crecido 3,13%. En aquellos entonces, entidades como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Cepal, hablaban de un 4, 3,9, 3,8%, pero la semana pasada, Fitch Ratings ha dicho que su pronóstico bajista es 2,5%. Y el día de ayer en Santa Cruz, la Asociación Latinoamericana de Consultoras Económicas pronostica un 2% de crecimiento para Bolivia este año, lo que significaría el menor crecimiento en 20 años en el país. Entre enero y octubre del 2019, las exportaciones bolivianas se redujeron 366 millones de dólares, respecto al mismo periodo a la gestión pasada. Mientras que las importaciones bajaron 34 millones de dólares, dejando como resultado un déficit comercial de 748 millones de dólares en dicho lapso. Sí. De acuerdo a datos del INE, las exportaciones al mes de octubre han totalizado 7,376 millones de dólares, mientras que las compras internacionales han sido de 8,123 millones. Esto deja como resultado un déficit en el sector externo de 748 millones de dólares, 80% más que lo que se había registrado en similar periodo en la gestión pasada. Y frente a ello, lo que nosotros planteamos como Instituto Bolivia en el Comercio Exterior son dos políticas. Una política que apunte a una promoción selectiva de exportaciones en sectores de rápida reacción. Y una política de sustitución competitiva de importaciones, incorporando además en la producción, el pleno uso de la biotecnología, Bolivia volvería a crecer, no solamente a las altas tasas que hemos tenido, sino que la proyección debería ser a crecer a un 6 o un 7% para no retroceder, sino profundizar nuestra lucha en contra de la pobreza.